Estamos llegando a la zona de reagrupamiento, antes de entrar a lo que viene siendo Pachuca, para tomar el Boulevard Luis Donaldo Colosio. Aquí se va a dar un avituallamiento líquido, el taller mecánico, entrega de avituallamiento líquido. ¿Cuántos agarraste? Se ve de dónde viene con esa bici, ¿eh? ¿De dónde viene? De Málaga. ¿Cómo la está pasando? Estoy pasando muy bien. Eso es. Eres el tío más grande, organizas las carreras, pero no las organizas para que yo llegue primero. Venga, venga, no la paramos. ¿Cómo la pasas? Sí, sí, claro. Hay que subir el puerto con cojones, ¿eh, macho? Con cojones he venido llaneando, cabrón. Ahora ya no me quedan restos. Eso. Pero bueno, ¿eh? No, sí subo, ¿no? Sí, sí. Es un puerto de segunda, pero sí demanda. ¿Sí demanda mucho? No, no, no. Pero ¿sabes qué? Hay equipo de avituallamiento, ¿eh? Ahí está.